Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a la sesión número 14, la Comisión de Inicia de Reglamentos colectada con transparencia en relación de cuentas en combate a la corrupción, siendo las 9 horas con 48 minutos del día 30 de julio del 2024 damos inicio, por lo que le pido al secretario realizar registro de asistencia y la declaración de corón, por favor. Con mucho gusto, presidente. Lic. Rigoberto González Gutiérrez. Lic. Susana Jaime Mercado. Presente. Oscar Ornelas Martín. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez. Presente. Juliana Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Somos 8 de 8, por lo tanto, corum legal y validos los acuerdos que de ella emanen. Muchas gracias, secretario. Tenemos corum, por lo tanto, continuamos con esta comisión, por lo que le pido proceda con el punto número 2. Claro que sí, con permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corón. Punto número 2. Propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, revisión, análisis y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento del órgano interno de control del municipio de Patitlán de Moralos, Jalisco. Punto número 4. Puntos varios. Quinto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Quien esté de acuerdo con el orden del día propuesto, favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. A prueba por unanimidad. Prosiguimos con el siguiente punto. Tercero, revisión, análisis y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento del órgano interno de control del municipio de Patitlán de Moralos, Jalisco. Muchas gracias, regidora. Bueno, antes de iniciar, también contamos con la presencia del licenciado Alberto Muñoz, Barba Muñoz. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Tengo especializado en la oficina mayor administrativa, quien, como en todos los reglamentos, nos ha estado apoyando. Y también del licenciado Juan Miguel de la Mora, de sindicatura, que, junto con Adalberto, le pulen, por decirlo así, los reglamentos que someten a comisión. No se requiere a su mano. Bueno, este reglamento del órgano interno de control, que ya habíamos trabajado en una mesa de trabajo, donde salieron varias inquietudes, varias dudas, por lo que se decidió volverlo a pulir para que estuviera bien revisado y, obviamente, armonizado con los artículos y las leyes que ahí mismo nos comentan. Y una vez realizado el trabajo, bueno, se somete aquí a esta comisión para su análisis, debate, aprobación, para someterlo al pleno ayuntamiento en la próxima sesión de ayuntamiento. Este reglamento del órgano interno de control tiene como objeto regular y establecer los lineamientos de trabajo de la oficina del órgano interno de control, antes llamada la Contraloría Municipal, estableciendo su funcionamiento, las áreas de operación de la oficina, los requisitos para ser titular de la misma, las atribuciones y facultades del titular del órgano interno de control, del área de auditoría y control preventivo, del área de investigación, del área sustanciadora y resolutoria. Además, contempla el procedimiento de responsabilidad administrativa, del proceso de entrega-recepción del gobierno municipal y de la declaración de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales. Si alguien tiene alguna duda o comentario que hacer, este es el momento, regidores. No habiendo ningún comentario o ninguna duda, procedemos a la votación del punto. Si están de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular el reglamento del órgano interno de control del municipio de Pedrán de Morelos, Jalisco, por favor, manifiestenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Por lo que continuamos con el siguiente punto del orden del día, secretario, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. No tengo puntos varios. Si alguien de ustedes tiene algún punto varios, adelante. Y si no es así, continuamos con el siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias, regidora. Clausuramos esta sesión número décimo cuarta de la Comisión Edilicia de Reglamentos, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día 30 de julio del 2024. Muchas gracias a todos y a todos.